El secretario de Seguridad, Luis Ibáñez, se refirió a que pronto se retomará la actividad de la Oficina de Antecedentes Personales, a la vez que se refirió a la causa sobre el joven desaparecido en Melchor, localidad de Montegudo. El ámbito de la Policía de la Provincia está acondicionando los sectores donde es de atención al público para tener y cumplir con las normas de bioseguridad. Para ello están trabajando y acondicionando los espacios y estamos muy próximos a que el día lunes ya se avise, se haga público la modalidad de atención que va a haber para que no se agolpe muchísima gente. Para ello se han puesto algunas normas y alguna modalidad de atención. Bueno, eso va a estar listo para el día lunes y bueno, se va a comenzar con el expendio de ser educados de buena conducta. Hay una investigación muy amplia que está llevando a cabo, dirigida por la Fiscalía Única del Centro Judicial de Montero, que está a cargo de la investigación, obviamente, y los investigadores del ámbito de la Policía y del ESIF. Ellos están haciendo varias medidas judiciales. Se continúa con la búsqueda.